Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Vamos a empezar con el himno 3, 3, 3, 333. Hermano, no van a aparecer los signarios. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando antinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe. Fui adoptado por Cristo el amado, lo ores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterno. Me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar en la cruz. Que sus heridas me llenó. Que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego me hizo ver y en el renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Me llenó. Dios descendió y de gloria 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 me llenó. Dios descendió y 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 gloria me llenó. día de servicio, por los que están de viaje como el pastor y su familia, que tú los cuides, los lleves y los traigas con bien, Señor. Y también te pedimos por los que tengan alguna necesidad, tengan tribulación, Señor, que tú los consueles y los ayudes, Señor. Te pedimos por el servicio que tú lo dirijas, que se haga aquí la voluntad tuya, Señor, y que abras nuestros corazones para el mensaje que tú tienes con nosotros. Te lo pedimos todos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ya estamos en la segunda y última semana del pastor que está de vacaciones, que está en Chipre. Y hoy tenemos al pastor Marco Polo, que va a estar predicando en inglés. No. No, no, no. Y yo no voy a estar traduciendo en inglés, así que va a estar él solito aquí y solito. No hay ningún otro podio al lado. Los mensajes son básicamente los mismos de siempre. No hay ninguno allá atrás. Acuérdense en los miércoles. Sí tenemos el servicio. El miércoles pasado lo tuvimos. Tenemos el servicio otra vez este miércoles a las siete. También el servicio de los niños de Aguana a las seis y media. Y de los jóvenes también, que se llama RUDED, si no me equivoco. Les recomiendo, si tienen niños, que traigan a sus hijos o a sus nietos. El programa de Aguana es un programa que les enseña a los niños ya desde chiquitos la palabra. Tenemos varios miembros que trabajan con los niños y se ve el resultado en los niños. También no hay food bank esta semana. ¿Verdad? ¿Sí hay? Ok. Mañana es el mini food bank que es el de la iglesia a la una y media. Hoy no va a haber servicio por la noche, el de las seis. Pero ya la semana que viene ya entramos nuevamente regular con todos los servicios ya que el pastor regresa de su viaje. Yo creo que eso es todo lo que tenemos hasta ahora. A menos que alguien me acuerde de algo. Ah, bueno, hay comida. Sí, eso no hay que anunciarlo. Bueno, yo ni desayuné. No se vayan, hoy hay comida. Pastor me preguntó que si solo hacíamos todos los domingos. Y dice, no, 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 todos los domingos. No, no, no. Todos los domingos. ¿Cuánto? ¿Félix cumpleaños? Ok, también solo lo dejamos para el final. ¿Cuánto es, Félix? ¿22? Este. Félix, Félix, si son 22, te ha tratado mal el tiempo. Tiene que un poquito de... Para poner los 22. Bueno, eso es todo por ahora. Seguimos con el próximo cántico. Gracias. Se me olvidó mi lista, hermano. Disculpen. Es el 540, hermanos. Mi vida di por ti se llama. Perfecto. Mi vida di por ti y mi sangre derramé. Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y por gracia te salvé. Por ti, por ti, por ti, molado fui, que has dado tú por mí. Por ti, por ti, molado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, con mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción, con mi angustia yo sufrí. La copa amarga fue, que yo por ti sufrí. Que sufres tú por mí, reproches yo por ti, sufrí. Que sufres tú por mí, de mi celeste hogar te traigo el rico don. Del Padre Dios de amor, por la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti, ¿qué ofreces tú por mí? Ahora, pues vamos a orar a nuestro Dios con nuestro tiempo y nuestra ofrenda. Le voy a pedir a mi hermano Enrique, si nos puede dirigir en oración. Buenos días hermanos, bienvenidos todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos permite estar aquí, que podamos tener salud, que podamos tener conocimiento de la palabra, que podamos aprender, que nos lleves en nuestro corazón y podamos entender lo que Dios tiene para con nosotros. Te pido por la ofrenda a la iglesia, que esta ofrenda va dirigida a nuestra iglesia para poder seguir existiendo y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedido también por los hermanos que se encuentran enfermos y que los traigas y que podamos tener un domingo agradable. Te pedimos por el resto de la semana que nos des salud, trabajo y que podamos tener Dios con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. 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 Vamos a ponernos de pie una vez más, hermanos. Himno 462, hermanos. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde, santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe, y el alma ve se desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Pueden tomar asiento. Tenemos una visita, y quería presentarla. Tenemos a Carla y a Hugo, que vienen con Raúl y Carolina. Así que, bienvenido, que el Señor les bendiga. Que no sea la primera vez. Creo que sí, son la única visita del día de hoy. Y ahora lo voy a dejar con el pastor Marco Polo, que va a estar predicando en español e inglés, y yo traduciendo en alemán. Si predico en inglés, le aseguro que se va a ir. ¿Cómo están hermanos? Gusto en saludarles. Es un gozo para mí estar con ustedes, hermano. Yo le pedí a su pastora una oportunidad de venir y estar visitándoles. Estar aquí y saludarle, hermanos. Tengo lindos recuerdos de ustedes. Cuando por allá en el 2011, 2010, empezó nuestro recorrido de iglesias para levantar fondos para venir aquí a Colorado. Recuerdo que ustedes nos recibieron con mucho gusto. Nos atendieron muy bien. Y tengo lindos recuerdos, hermanos. ¿Son de esos recuerdos? Gracias, hermano. Lo voy a poner aquí. Lindos recuerdos, hermanos, de ver esto. Recuerdo que en aquella época estaban en un salón allá. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando se juntaban en aquel salón? Amén. Ok. Sí, que estaban en aquel salón y que nunca me imaginé, ¿Va? Este, así es el Señor con sus planes, ¿Va? Me acuerdo, se presentó la hermana Guillermina. ¿Se acuerdan de la hermana Guillermina? Marimar, Tim, Tim, hoy esposo de Marimar, Chacho. ¿Se acuerdan de Chacho? Y bueno, ahora son parte de nuestra iglesia, ¿Va? Son parte de nuestro liderazgo. Este, Chacho es el director de música de nuestra iglesia y es el encargado de los jóvenes. Este, Tim y Marimar son encargados de la iglesia infantil en nuestra iglesia. Entonces, nadie sabe para quién trabaja, ¿Eh? Me los estaban preparando, ¿Va? La hermana Guillermina, pues, está en la cuna, es su esposo. Nos ayuda en la vigilancia ahí en la, en la iglesia. Pero gracias a Dios, hermanos, le damos por, este, poder estar haciendo la obra ahí en Forcones. Ahora, yo he estado, hermanos, eh, mire, cuando yo organizo conferencias, se me olvida todo. Ando, ¿Verdad? Y, y, y invito a las iglesias, ¿Vean? Las iglesias, Pastor Sarasola, Pastor Cerda, ustedes. Pero, hermanos, a veces se me olvida. O sea, a veces, ah, ya mandé las iglesias. Pero, no. Y, 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 y mire, cuando usted vea conferencias en nuestra iglesia. Este, usted ve la página de, de Facebook de nuestra iglesia. Es Iglesia Autista Front Ranch o, o por ahí. Si usted me tiene agregado en Facebook. Este, anunciamos las conferencias. Este, ah, y no, y no hay invitación. Usted déjese ir, de todos modos, ¿Ok? Este, usted no pide, usted no necesita invitación para ir a su casa, ¿Va? Entonces, vea nuestra iglesia como, como su casa, hermanos. Y, y, ah, mira, va a estar el Pastor Ezequiel Salazar ahí. O va a estar Alejandro Córdoba ahí. Es bienvenido a llegar. Llegue ahí y será bienvenido. No necesito una invitación, hermano. Si me acuerdo, la envío. Pero si no me acuerdo, y usted ve ahí. Y déjese ir a la conferencia. Y, y nos dará mucho gusto saludarles. Sí, este, he saludado a algunos de ustedes cuando, cuando han ido a las conferencias. Este, y es un gozo para nosotros, hermanos. Ya estamos a punto de cumplir nueve años en, en, en la iglesia. Dos mil trece, agosto del dos mil trece, llegamos a Fort Collins. Eh, empezamos exactamente igual como un ministerio hispano. Eh, por la gracia de Dios, ustedes siempre nos han estado apoyando. Eh, empezamos, eh, en el año dos mil dieciocho. Ah, que yo empecé los trámites de mi residencia, ¿Va? Me dijeron que me tenía que salir y, y hacer, esperar cita en el consulado en Juárez. Y ya ve cómo son las citas que son muy tardadas, ¿Va? Y duramos un año y medio fuera. En ese laxo de año y medio fuera, hermanos, el, el doctor Diego fue el pastor de la iglesia. Sí, él fue el encargado de la iglesia, él fue, eh, el mandamás, le decía yo. Y, y él hizo un buen trabajo en ese año y medio. Entonces, regresamos, hermanos, y, y por la gracia de Dios, este, ahí estamos. Ah, si un día, un domingo, anda por allá, por otros asuntos, por Fort Connings, es bienvenido a visitarnos. Nada más déjeme decirle que nuestro servicio, el horario, nosotros lo cambiamos. Lo teníamos a las diez de la mañana y lo movimos a la una de la tarde por motivos de los, de, de, eh, eh, el estacionamiento. Ya, ya no había mucho lugar en el estacionamiento junto con la iglesia americana. Entonces, decidimos movernos nosotros, este, para que, eh, no tuviéramos ese conflicto de los vehículos. Y ya estamos empezando la escuela dominical a la una y el servicio a las dos. Entonces, si un día por allá anda, este, es bienvenido a visitarnos. Bueno, este, gracias otra vez por la invitación. Este, me dijeron no, que no desayunara, me dijo el pastor Hendricks. Bueno, pues no desayunaré. Eh, ¿Qué tan larga va a ser la predicación? Según mi estómago. Ah, este, es un peligro decirle a un pastor, tome el tiempo que necesita, ¿Va? Muy peligroso decirle eso, sí. Pero vamos a la predicación, hermanos, este, si usted tiene una pregunta acerca a, 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 de nuestro ministerio al final, este, comiendo, ¿Verdad? Acompañándonos de unas gorditas, o no sé, lo que vamos a comer ahí ahorita, este, con gusto platicamos. Y, y si tiene alguna pregunta de nuestro ministerio, con gusto, hermanos. Vamos a la predicación de la palabra de Dios, hermanos. Y esta mañana quiero, quiero predicarles, quiero enseñarles, hermanos, acerca de esa etapa de nuestra vida cristiana. En donde, si usted tiene muchos años en el evangelio, te conoce el Señor Jesucristo, y ya tiene muchos años, eh, le aseguro que se va a identificar. A veces hemos pasado por esta etapa, a veces hemos llegado, ¿Verdad? A esta, a esta etapa de nuestra vida cristiana. Y, y si usted la está pasando en estos momentos, eh, esperamos que sea de ánimo y de bendición la predicación. El mensaje que le quiero predicar, eh, en esta mañana todavía, se llama cuando se cansa el alma. ¿Se ha sentido usted cansado espiritualmente? Cuando digo cansado espiritualmente frustrado, desanimado, sin deseos de seguir adelante en la vida cristiana. Vamos a orar, Señor, bendiga la predicación de su palabra en esta hora. Oramos, Señor, que sea implantada en los corazones de mis hermanos. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo sea el que lleva su palabra, el que lleva el mensaje en esta mañana. Señor, hay, hay alguien aquí que esta mañana está desanimado, que está triste, que está confundido, que está enfermo, que sus cargas son muy grandes. Señor, yo le pido que esta mañana, a través de su palabra y de su santo espíritu, pueda tener un descanso espiritual. Ayúdenos, Padre, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Señor, usted, a lo mejor, alguna vez en su vida cristiana, ha llegado a no sentir el mismo gozo. Ha llegado a no sentir las mismas ganas que sentía al principio. Ya no le emociona tanto. Déjenme decirle, hermanos, a veces nos juzgamos o nos juzgan cuando estamos apagados, cuando nos sentimos cansados espiritualmente. Pero déjenme decirle, hermanos, que hombres de fe se cansaron también. Yo considero, hermanos, que cuando el alma se cansa, no es un pecado, porque somos humanos, porque todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa en nosotros. Cuando las frustraciones llegan, la tristeza llega, el desánimo llega, a veces no tenemos ganas de nada. Y quiero empezar mi mensaje diciéndole o sacando algún recordatorio de cuándo se le cansa el alma. ¿Cuándo o cuáles son los motivos por los cuales el alma se cansa? Vaya al Salmo 69, por favor. ¿Cuándo se cansa el alma? El Salmo 69, hermanos, ahí vamos a encontrar un ejemplo claro, un ejemplo vívido de lo que sucede, hermanos, cuando nos cansamos. Número uno, hermanos, cuando se cansa el alma es cuando los problemas son constantes. Dice el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en sieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido abismos de aguas y las corrientes me han negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Los que me aborrecen sin causa se han hecho poderosos mis enemigos. Los que me destruyen sin tener. ¿Por qué? Y he de pagar lo que nos robé. David, aquí, hermanos, él estaba diciendo en este Salmo poético, escrito con todo su corazón, esta oración al Señor, diciendo, Señor, las aguas han entrado hasta el alma. Y hermano, usted alguna vez en su vida cristiana no siente que los problemas los tiene hasta acá arriba. No siente que las situaciones están acabadas, que parece que no tienen solución. No sale usted de alguna, de una situación difícil en su vida y luego, ya salí de esta situación y luego cae en otra situación difícil y luego cae en otra situación difícil. Y tú dices, ¿hasta cuándo? El rey David dice, las aguas han entrado hasta aquí, me estoy ahogando. Estoy cansado, dice el versículo 3 de llamar. El sieno profundo, me estoy hundiendo en un sieno profundo. El sieno profundo, hermanos, son, podríamos ver que son las dificultades, son los problemas, son las, las, las tentaciones y las pruebas en las cuales no podemos más. Las desilusiones, las tristezas, nos sentimos derrotados y, 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 hermanos, ya nos quedan ganando. Ya nos dicen, vamos a la iglesia. ¿A qué? Tengo muchas situaciones difíciles. Oh, los problemas son, son constantes. Salgo de uno y entro otro. Me corrieron del trabajo, encontré otro, pero me dijeron que dejas alojar el departamento. El carro se descompuso. Mi hijo se enfermó. Oh, y vienen esa etapa a nuestra vida donde el alma se cansa. Y déjeme decirle, hermano, que si David experimentó estas situaciones, estas situaciones no son ajenas a nosotros. ¿Está usted cansado esta mañana? Usted está preguntando, señor, ¿por qué estas situaciones no se arreglan? ¿Por qué este, tengo el agua hasta acá? ¿Me estoy hundiendo, señor? ¿Por qué salgo de un problema, señor, y caigo en otro? ¿Y por qué salgo de uno? ¿Y por qué caigo en otro? Y ya no dan ganas de seguir adelante. Se cansan. Se cansan. Número dos, ¿por qué se cansa el alma? Porque a veces las situaciones espirituales no son como uno espera. Vaya Jeremías capítulo 20. ¿Por qué se cansa el alma? Porque los problemas son constantes. ¿Por qué se cansa el alma? Porque las situaciones espirituales no son como yo esperaba. Vea Jeremías capítulo 20. Vamos a ver aquí al profeta Jeremías hablando, al profeta Jeremías exclamando su desesperación, su desánimo, su cansancio. Dice Jeremías capítulo 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui sido sido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos y violencia. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Vemos aquí a Jeremías. Está en una situación espiritual difícil. Lleva el mensaje a los reyes ahí y les dice, así dijo el Señor. Si ustedes no dejan la idolatría. Si ustedes no arreglan su corazón con el Señor. El Señor ha dicho que van a ser llevados en cautiverio. Van a ser llevados como esclavos a otros países. Y los reyes decían, cállate Jeremías. Mira, aquí están estos profetas de Jehová. ¿Qué tienen que decirnos? No, oh rey, Dios te va a prosperar. Piensa positivo, oh rey. Dios dice que tú eres poderoso en ti mismo. Que tú puedes salir adelante. Ahí está Jeremías. Tus profecías son mentirosas y son falsas. Y Jeremías confundido diciendo, ¿qué está pasando? Todavía en el capítulo 20, el sacerdote Pasur le da una regañada. Lo trata mal. Le da un castigo. Y Jeremías está confundido. ¿Cómo es posible que ni el equipo espiritual, los líderes espirituales de Israel entiendan que están alejados del Señor? Que necesitan arrepentirse. Que necesitan acercarse al Señor. Jeremías, hermano, se empieza a cansar. Y allá Jeremías en oración dice, oh Señor, yo dije, no voy a hablar más de ti. Ya no voy a dar la profecía. Señor, aunque me hables y me digas, ve, habla con el rey de Israel. Ve, habla con el rey de... Señor, ya no voy a llevar tu mensaje. Estoy cansado, estoy frustrado. Señor, ya no quiero. Ya no quiero llevar tu mensaje. Dice el versículo 9 que Jeremías decía, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Pero dice Jeremías que dentro de él había como un fuego ardiente. Que trató de sufrirlo y no podía. Y a veces, hermano, nosotros como hijos de Dios, como creyentes. Oh, decimos, ¿cómo desearía que mis hijos estuvieran aquí en la iglesia? Tengo años orando por ellos. Oh, ¿cómo desearía que mi esposa estuviera aquí en la iglesia? Oh, ¿cómo desearía que mi esposo sirviera al Señor? Oh, tengo años orando por él. Oh, ¿cómo desearía que mi familia conociera de Cristo? Les hablo del Evangelio. Les doy el Evangelio. Vieron el testimonio en mi vida. Vieron cómo dejé el alcohol. Cómo dejé las drogas. Cómo dejé la vagancia. Cómo dejé las malas palabras. Y los invito a la iglesia. Les digo, todo lo que Cristo ha hecho en mí, puede hacerlo en ustedes también. Y me da en la espalda. Y llega un momento. En que se cansa. Y empiezas a decir, bueno, tengo años orando por mis hijos. Empiezas a decir, bueno, tengo años orando por mi esposo. Por mi esposa. Hablo de Cristo. Hablo de Cristo a alguien. Hablo de Cristo a mi familia. Hablo de Cristo a mi familia. Hablo de Cristo al que me encuentro en la calle. Le doy un folleto. Le doy una biblia. Le invito a la iglesia. Nadie quiere. Nadie quiere. Y te frustras. Y dices, ya no. Ya no más. Antes, no faltaban los miércoles. No faltaban los domingos. Ahora, este, llegas y te dicen. Hermano, nos puede ayudar en este ministerio. Hermano, hermana, nos pudiera ayudar en este ministerio. Ahora haces así. Voy a tratar de llegar tarde para que no me pidan ayuda. Alguien te falló. Alguien te lastimó. Y dices tú, pero si son de la iglesia. No tiene caso. Hay un misionero. En México. Lo conocen. Y si yo dijera su nombre, usted lo conoce. Llegó a México con cuatro hijos, cinco hijos. No. Quiero dar la cifra exacta. Seis hijos. Cuando nacieron su primer hijo, estando en México, el Señor se lo llevó. Al poco tiempo, su esposa se embarazó nuevamente. Tuvo su segundo hijo. Y también el Señor se lo llevó. Y este misionero estaba a lo lejos viendo cómo los hermanos estaban bajando el cuerpecito de su segundo bebé. Allí en la, en la, en la, en el panteón. Y ahí estaban los hermanos cantando. Y él se alejó. Se alejó un poco. Y empezó a ver desde lejos. Y empezó a, 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 a decir. ¿Por qué, Señor? Si te estoy sirviendo. ¿Por qué? Y se cansó. Y déjeme decirle, hermanos, que cuando el alma se cansa, no es un pecado. No es un pecado. Sucede. Y vemos a estos varones de Dios que se cansaron. ¿Por qué? Decía el profeta Jeremías. Yo no voy a hablar más de Dios. Yo ya no voy a dar el mensaje. Estoy frustrado. No pasa nada. Yo ya no voy a, yo ya no voy a hablar de, 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 yo ya no me voy a presentar con los reyes. Yo ya no voy a ir con los reyes y le voy a decir a los reyes. Esta es la palabra. Estoy frustrado. Estoy cansado. Pero, oh, dice Jeremías. Hay dentro de mí como, ah, como que algo no me deja. Y eso, hermano, a veces ha llegado en tu vida cristiana. Tú dices, no, pues, tengo años orando por esta situación. Por este problema que no se arregla. Tengo años pidiéndole al Señor. Ya no voy a ir los miércoles a orar. Y así como que hay algo dentro de ti que no te deja en paz. Dices tú, no voy a seguir para adelante. Voy a, voy a seguir adelante. Voy a, ya no voy a ir tanto los domingos. Yo creo que mi cansancio es físico. Y, y a lo mejor dos veces al mes me voy a quedar en la casa. Dos domingos al mes voy a quedarme. Es el único día que descanso. Entonces, yo creo que, que sería una buena idea que me quedara en la cama. Y luego te quedas un domingo en tu casa. Y como que tienes algo que no te deja en paz. Estás triste, estás cansado, pero hay algo que no te deja en paz. Y sientes como que te falta algo. Y sientes como que necesitas algo. Y te das cuenta que necesitas a tu iglesia y a los hermanos. Y sientes como que necesitas venir al culto. Y así cuando, como que empezamos a decir, no, ya no, no, ya no. No, sientes que el Señor no te está dejando. Vea el Salmo 86. Vamos otra vez con el, con el Rey David, Salmo 86. Dice el salmista, inclina, oh Jehová, tu oído. Y escúchame, porque estoy afligido y ministeroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. El salmista está orando. El Rey David está orando y le está diciendo, hermano. Y le animo a leer todo el Salmo, que de tremenda bendición. Pero el salmista está orando y le está diciendo, Señor, no permitas que mi alma cansada se amargue contra ti. Señor, dame alegría en medio de esta aflicción, en medio de este problema, en medio de este cansancio espiritual, en este cansancio de mi alma. Señor, dame alegría, no permitas que de mi boca empiecen a salir cosas incorrectas contra ti. Porque eso es lo que pasa muchas veces, hermano. Empezamos a renegar de Dios. Usted ha escuchado creyentes que empiezan a renegar. Y tú te dices, wow, hermano, pero si tú hace un año, hace dos años andabas con todo el fuego, ¿qué ha pasado? Está cansada su alma. El Rey David está diciendo aquí, Dios, dame alegría. No permitas que esa aflicción me lleve a decir cosas que no debiera. Señor, por favor, manténme. Manténme delante de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando estamos cansados? ¿Qué nos dice, qué nos trata de enseñar el Señor? ¿Qué tiene para nosotros el Señor cuando vayamos con Él y le decimos en oración? Oh, Dios, estoy cansado. Está mi alma, Señor, toda frustrada, derrotada. Oh, Señor, mi alma está cansada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando el alma está cansada? ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando nuestra alma está en esa situación? Vaya a Isaías 40, por favor. Isaías capítulo 40. Un versículo que yo sé, hermanos, que ya lo ha leído en el pasado. Un versículo que ha sido una bendición en el pasado, en su vida. Vemos ahí en Isaías 40, versículo 28. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire, una de las formas, hermanos, que Isaías está tratando de animarse a sí mismo, de expresar a otro, decir, Mira, mira, hay que recordar, hay que recordar quién es nuestro Dios. Hay que recordar que Él es el Todopoderoso. Por eso Isaías dice, no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová. O sea, así mismo el profeta dice, tenemos que recordar algo. Nuestro Dios es grande y es Todopoderoso. Y si nuestro Dios es grande y Todopoderoso, Él puede ayudarnos. A veces, hermanos, batallamos para acercarnos y decirle a Dios nuestras aflicciones, nuestros problemas. Porque incluso, hermanos, llegamos a ser engañados que Dios no nos puede ayudar. Porque se nos olvida quién es Él. Isaías dice, Él es el Dios eterno. Él es el Dios poderoso. Él no se cansa, Él no desfallece en venir a ayudarnos. Él no se fatiga. Por eso dice el versículo 29. Él da, ¿qué? Léalo conmigo. Él da esfuerzo a quién. Él da esfuerzo al cansado. ¿Sabe cuál es la palabra esfuerzo? Es alguien, así cuando tú estás sentado y alguien llega y te da la mano y te ayuda a levantarte. Pero, pero fíjese, hermano. En la sabiduría eterna de Dios, el profeta Isaías dice, no has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová. Que no se te olvide eso. Él le da esfuerzo al cansado. Y luego dice, y multiplica las fuerzas de quien no tiene ninguna. Él es el único que te puede levantar de ese cansancio espiritual. De ese cansancio del alma. Los muchachos se fatigan y se cansan. Ah, sí, ¿verdad? Vemos los jóvenes ahí, ¿verdad? Que pueden jugar un partido de básquetbol, comer, jugar otro partido de básquetbol. Y luego salir allá afuera y seguir. Pero se cansan. Se cansan. Pero los que esperan. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y can. Pero los que esperan. ¿En quién, hermanos? Tendrán que. O sea, Isaías está diciendo, mira, la solución no está en nadie. Hoy, es que, oh, mira, mis problemas son tan grandes, son tan fuertes que tuve que ir con el especialista. Y él me está dando pastillas para tranquilizar. Estás apoyándote en el joven. En aquel que puede fallar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no sé qué. Porque, hermano, la fuente para vencer el cansancio es el Señor. Él es el, el que te puede ayudar. ¿Está usted cansado? ¿Está usted desanimado? ¿Está usted aquí sentado diciendo, estoy aquí, pero no quiero estar aquí? Yo quiero estar en otro lugar, pero no quiero estar aquí. Yo no quiero estar escuchando eso. Es que yo le pedí a Dios y Dios nunca me respondió. Es que yo le pedí algo a Dios y Dios no me lo dio. Es que mis hijos no quieren venir a la iglesia. Es que mi esposo no me quiere hacer caso en leer la Biblia juntos. Es que mi esposa no se quiere sujetar a mí y es muy rebelde. Estoy cansado. Isaías dice, el único que da fuerzas al cansado es Dios. No los busque en otro lado. No lo, no vaya a buscar en otro lado la energía para seguir adelante. Usted necesita confiar en Dios. Y aunque hermano, mire, ay, es domingo, tengo que levantarme. Véngase a la iglesia. Y, ay, pero, estoy ahí, pero no quiero estar ahí. No le hace, quédese, siéntese, cante, escuche. Y Dios va a hacer algo en su vida. Él da esfuerzo al cansado. Él le va a dar de su poder para seguir adelante. ¿Está usted cansado este domingo? ¿Usted no tiene fuerzas para seguir adelante? ¿Sabe, hermanos, por qué son tan altos los niveles de suicidio en las personas que no conocen a Cristo? Porque esos se cansan y no tienen otra solución más que buscar por esa salida. ¿Sabe por qué las personas tienen que tomar pastillas para dormir? Porque son personas cansadas. Pero lo que me estaba comentando el doctor Diego es que esas pastillas que te dan para controlarte, para relajarte, para ayudarte en tu estrés, en tu depresión, lo que hace es que bajan muchas cosas en tu cerebro. Que ya no tiene sentido la vida. Y muchas de ese tipo de personas se quitan la vida. No hay tristeza, no hay alegría, porque la pastilla te mantiene así. No es esa la salida, hermanos, hermanos. No ese es el camino cuando uno está cansado. Dios es la solución. Dios es el único que te puede ayudar a salir adelante. Preséntate delante de Él. Dile al Señor, Señor, no puedo más. Señor, dame de tu fuerza, dame de tu gracia, ayúdame a seguir adelante. Señor, ayúdame a seguir orando por mis hijos, ayúdame a seguir orando por mi esposo, por mi... Señor, dame esas fuerzas, porque yo soy débil. Porque no puedo. No puedo seguir adelante. No puedo más, Señor. Esperamos en ti. Usted espere en el Señor. Espere en el Señor. Siga leyendo su Biblia. Hermano, siga orando. Hermano, siga viniendo a la iglesia. Espere en el Señor. Dios va a hacer la obra en el tiempo eterno de Él. Usted dígale al Señor, Señor, ayúdame. No puedo. Y por último, hermano, quiero llevarle. Yo creo al pasaje que ha sido de mucha bendición para muchos. Vaya a Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Y versículo 28. Venir a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré que. Ve lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Ve como el Señor Jesucristo te está diciendo. ¿Estás cargado? ¿No puedes con tu vida? ¿Estás cansado? Ven a mí. Ven a mí. Y sabe, hermano, que el Señor lo está diciendo. Yo soy el único que te puede ayudar. Venir a mí. Es una orden, un mandato. No vayas a otro lugar. No vayas a otro lugar. No busques la solución en otro lugar. Venir a mí. ¿Sabe por qué el drogadicto necesita la droga? Para meterse en un estado que le ayude a olvidar. ¿Sabe por qué el alcohólico necesita el alcohol? Porque necesita meterse en un estado que le ayude a olvidar. Usted ha conocido personas que son bien serias. Que no hablan. Que no dicen nada. Pero nomás empiezan a tomar su licor. Y empiezan a hablar. ¿Sí he conocido gente así? Porque son personas, hermanos, que por dentro están. Pero necesitan el valor. Pero ¿sabe qué? Esas personas se les pasa el tiempo del alcohol. El tiempo de la droga. ¿Y sabe qué? Necesitan otra vez eso. Cuando para el creyente, para el Hijo de Dios. Dios está diciendo, venga a mí. Venga a mí. Usted está trabajado. Usted está cargado. Usted venga a mí. Usted venga a mí. Y yo te voy a hacer descansar. O sea, usted trae un costal de problemas. Trae un costal de situaciones difíciles. Venga a mí, dice Dios. No vaya a ningún otro lado. No vaya buscando la droga. No vaya buscando el alcohol. No vaya buscando los médicos. No vaya buscando el consejero. Venga a mí. Y yo lo voy a hacer descansar. Y hermanos, el Señor está diciendo, lleva a mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es, qué es ese, hermanos, qué es ese yugo? El yugo se usaba para los animales. Yo sé que ustedes son unos teólogos y entienden y saben. ¿Verdad? Sujeción. El yugo representa sujeción. Sujétese a mí, dice el Señor. Y yo lo voy a sacar adelante. El salmista dijo, joven fui y envejecido y no he visto descendencia. No he visto a nadie que me diga. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Nunca he dejado al Señor. Desde joven. Soy anciano. Y nunca el Señor me falló. Hermanos, Dios nunca falla. Yo le fallo a Él. No, pero es que yo quiero las cosas a mi manera. Sujétese al Señor. El Señor va a hacer las cosas a su manera, no a la suya. Entonces, el Señor, hermano, es sencillo, es fácil. Sea fiel a su iglesia. Sea fiel a la lectura de la palabra de Dios. Sea fiel a la oración. Manténgase fiel. Manténgase fiel. Manténgase fiel. Y el Señor le va a ir ayudando. Y le va a ir ayudando. Y le va a ir ayudando. Le dijeron a un pastor, amigo mío. Oye, pastor, estás diciendo que ahora, mira, pastor, usted siempre está diciendo que hay que ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Y usted está diciendo, pastor, que necesitamos ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, está diciendo que tenemos que dar nuestra ofrenda misionera. Y pastor, eso es mucho gasto. Y el pastor lo retó y le dijo, mira, hermano, siga siendo fiel con su diezmo y ofrenda, pero también sea fiel con su ofrenda misionera. Y en un año hablamos. Y si Dios te falló, si no tuviste para pagar la renta porque tenías que dar tu diezmo, si no tuviste para comer porque tenías que dar tu ofrenda misionera, si no tuviste para comprar esas medicinas que ocupabas porque necesitabas ser fiel con Dios. Si Dios te falla, si Dios te falla, vienes conmigo y yo te repongo el dinero. ¿Verdad? Y el pastor lo retó. Y ese hermano, está bien, así le vamos a hacer. Si tengo problemas, voy a venir con usted a reclamar. Le dijo, sí. Y se fue ese hermano y el pastor dijo, señor, no me vayas a fallar. No me vayas a fallar. Hermano, pasó el año y ese hombre vino y dijo, nunca me falló el señor. Pastor, tenías razón, fíjese, nunca me falló. Este año saliste bien. Nunca, nunca llegué a decir, ay, no tengo para la renta. Ay, no tengo para comer. No tengo para las menos. No, pastor, fíjate, nunca. Sujeción. Sujeción. ¿Está usted cansado en esta tarde? ¿Ha estado planeando incluso alejarse del señor? O usted puede estar aquí diciendo, bueno, yo soy visitante, no entiendo lo que está diciendo, pastor. Pero déjeme decirle algo. Entregar su vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer. Porque si el señor le ha fallado a alguno de ustedes, que levante su mano. ¿Está cansado usted? ¿Está cansado usted? ¿Cansada? ¿Usted necesita animal? ¿Por qué no trae su carga delante del señor y se la pone al señor y le dice, señor, ayúdame? Estoy cansado. Estoy cansado. Yo necesito, señor, yo necesito, señor, que usted me ayude. Yo necesito que usted me ayude. Vamos a orar, hermanos. Yo no sé cómo le hacen ustedes aquí, pero a mí me gustaría que todos nos pusiéramos de pie. Y todos orando y nadie mirando. ¿Habrá alguien aquí que no conoce a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que diga si yo muero en esta tarde? Realmente yo no estoy seguro si voy a ir a la presencia de Dios. Yo no tengo esa seguridad. A mí me gustaría arreglar mi vida espiritual con Dios. Yo no estoy seguro, estoy segura de que si muero iré a la presencia de Dios. Yo quisiera que Dios perdonara todos mis pecados y me diera vida eterna. Por favor, pastor, ora por mí. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que diga, pastor, ora por mí? Yo quisiera tener el perdón de mis pecados. Yo quisiera que el Señor Jesucristo me perdonara todos sus pecados. Todos mis pecados. Por favor, pastor, ora por mí. Levanta su mano, hermano. Alguien visitante o alguien que no está seguro de su salvación. Alguien que no está seguro de su salvación. Habrá alguien así. Levanta su mano. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos, si nadie viendo, podrían decir, pastor, yo he estado cansado? Yo he estado cansado. Yo a veces he tenido que tomar decisiones. No sé si han sido decisiones equivocadas que me han llevado a decir, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a orar, ya no voy a estar asistiendo regularmente a la iglesia. Estoy cansado. Cuántos quisieran decirle al Señor en esta tarde, oh, Señor, te pido perdón. No permitas que mi cansancio me aleje de ti. Quiero traer delante de ti todas mis cargas. Por favor, pastor, ora por mí. Yo quiero traer mis cargas delante de Dios. Levante su mano. Yo quiero orar por usted. Yo quiero orar por usted. Dios les bendiga. Alguien más. Nadie está viendo. Usted levanta la mano. Usted le está diciendo, Señor, yo te necesito. Oh, Señor, yo te necesito. Yo estoy muy cargado, estoy muy cargado. Yo te necesito. Yo levanto mi mano. Señor, yo quiero traer mis cargas delante de ti. Señor, usted ha visto las manos de los hermanos. Tal vez alguien más no la quiso levantar por tema, por temor o porque no le pareció la idea. Pero está en oración diciendo, Señor, perdóname. Perdóname. Estoy cansado. Estoy cansado. Quiero, Señor, que me anime. Quiero, Señor, que traiga nuevas fuerzas para seguir adelante. Perdóname, Señor, si he pensado alejarme de la iglesia. Perdóname, Señor, si he pensado dejar de orar o dejar de leer la palabra de Dios. Perdóname, Señor. Señor, no lo, ayúdeme a seguir firme hacia adelante. Ayúdeme a seguir orando por mis seres queridos que no son cristianos. Ayúdeme a seguir orando por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos. Señor, en este tiempo de cansancio, yo quiero traer todas mis cargas delante de usted. Perdóname, Señor, y deme nuevas fuerzas, nuevas fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar, mano, no sé, le mando si va a terminar. Gracias. Bueno, hoy acabamos tempranito, así que todavía la iglesia no ha acabado. Pero vamos a ir preparando ya las mesas. Entonces, no sé si nos quieres dirigir para cantarle cumpleaños al quinceañero aquí presente. Ya que, pues, él entiende que tiene 22 años. Entonces, José, después del cántico, si quieres orar por los alimentos. Vamos a cantarle feliz cumpleaños a los hermanos. La primera estrofa creo que todos nos la sabemos de memoria para no usar los signarios. Y luego después oro por los alimentos. Feliz, feliz cumpleaños, deseamos para ti, Dios omnipotente, te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Salud, felicidad. Felicidades, hermano, ¿eh? Vamos a inclinar nuestros rojos, hermano, para orar por los alimentos. Padre, gracias, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, por la enseñanza que tuvimos el día de hoy, Señor, que es de bendición para nuestras vidas, Padre. Te pido en esta hora sigas bendiciendo la vida del hermano Félix, Señor, la vida de su familia, Señor, de sus hijos, de su esposa, Padre. Gracias por tenerlos con nosotros, Señor. También te ruego, mi Dios, que bendiga los alimentos que vamos a comer, Señor, y que sigas con nosotros el resto del día, Señor, el resto de las semanas. Señor, sabemos que tú siempre cuidas de nosotros, Señor, y que acudamos a ti siempre, Señor, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.